hola amigos que tal sean bienvenidos a gol méxico la selección mexicana iniciará su preparación de cara al mundial de catar 2022 será esta semana cuando enfrenten su primer partido amistoso ante nigeria por lo que este lunes llegaron a dallas texas eeuu los jugadores que fueron elegidos por gerardo martino partieron a dalas por la tarde luego de una breve concentración en el centro de alto rendimiento el primer duelo que tendrán será ante nigeria el 28 de mayo el cual será el inicio de una mini gira por el país vecino el viaje lo realizaron algunos de los jugadores convocados ya que eric gutierrez tuvo problemas con su vuelo y se unirá a la selección ya en dallas caso similar al de jesús angulo y sebastián córdoba quienes se reportarán en los siguientes días tras quedar eliminados en la liga mx el resto de los seleccionados europeos se irán sumando a la gira para poder estar para el duelo ante uruguay el 2 de junio mientras que andrés guardado y diego lainés llegaron antes al hotel en dalas la selección enfrentará a nigeria el 28 de mayo el 2 de junio a uruguay y el 5 de junio a ecuador para completar la primera parte de su preparación antes de la nations league bueno es que los árbitros no hay nada es decir no ha pasado nada porque no hay nada muchachos tendremos que inventarnos a ver de qué hablamos en los programas que tiene un partido contra panamá el próximo 2 de junio que en panamá están puertos locos con ese partido acá no existe el partido es que falta muchos estamos hablando el 14 de junio pero vieron que hugo sánchez dijo que no tiene ninguna duda de que costa rica iba a ganar esa serie me llama la atención porque los mexicanos siempre nos andan tirando perfectamente poder dicho veo a nueva zelanda ganando esa serie pero está usando la contra en méxico a nosotros nos ven como 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 un hincha la u católica pueda ver al audax italiano así sino el mexicano no nos ve con confrontación pero todavía les duele a este caso pero es un golpe más a ellos y hay un equipo específico que estaba mal que lo que es exacto después de ese partido todas las críticas fueron hacia la sección mexicana pero nunca se vio como nosotros un enemigo llegar invadir el estadio azteca y que qué doloroso que nos ganara costa diferente sería el día que estados unidos ganen ese estadio pero para ellos que nosotros ganemos no es tan doloroso a ellos lo que les dolió es lo mal que está su selección es bueno que eso principió la salida había bastantes ticos o sea casi que había más ticos que no subía más ticos que veníamos el gol de méxico lo mete josé manuel o josé miguel a bundis un jugador que en méxico ni antes ni después de eso ya por x si es que no no ellos la visión es de aquí para allá de que nosotros nos comparamos pero si se pone a ver los estadios las inversiones los equipos en cancha pero está bien que el tico está a méxico como rival porque porque escoger a panamá escoger a honduras con el salvador y esa es la grandeza de los mexicanos les ha hecho creer o pensar que ellos pueden competir en come world y se engañaron mucho pero han hecho buenas a menos cuando han ido a la copa américa han hecho una presentación la libertadores la libertad no tanto méxico tiene sus 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 capacidades lo que pasa es que que méxico se pueda libertadores en parte por varias causas pero una de ellas fue que los los equipos mexicanos no recibían la misma cantidad de dinero por derechos televisivos que los sudamericanos y dijeron y por qué no o sea si estamos en el mismo torneo de más bueno como el no les quería pagar lo mismo que le pagaba a los argentinos a los uruguayos pero resulta que méxico la primera libertadores en la que participa un club es cruz azul llega a la final contra voto la gana por penales la última final a la que llegó equipo mexicano contra colo colo en chile tigres juega la última final de la copa libertadores como equipo mexicano contra river dos mil dieciséis dos mil quince hace nada fue eso después de esa libertadores se volaron los equipos mexicanos chivas llegó a final de 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 libertadores también este bueno y ese capítulo la planilla las planillas mexicanas son bastante ajustadas de la semifinal tigres atrás queda tres cero partido de vuelta el sábado anterior en el volcán el partido va 4 a 1 van ya empatando la serie minuto final penal contra tigres esperar para atrás si atrás lo metía se acababa la serie lo metió lo insólito fue que pita la arbitra del penal y el portero tigres el argentino da bueno el patón guzmán se puso a llorar el partido se tuvo que detener porque el portero estaba llorando por el penal que le habían cometido no quería ponerse en el arco y tapar el penal insólito que hemos vuelto que consolar lo tuvieron que levantar vaya papito así póngase en el arco